El juzgado de instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha admitido la denuncia de la Fiscalía por la presunta compra ilícita de 30.000 metros de suelo en la ciudad deportiva del Tenerife. Entre los nueve investigados está Ricardo Melchor, expresidente del cabildo tinerfeño durante más de 12 años. En esta imagen del Pleno de la Corporación de 2015 aparecen otras tres personas investigadas. El sucesor de Melchor al frente del cabildo, Carlos Alonso, la ex consejera María del Pino León y José Luis Delgado, actual director general de infraestructuras viarias del gobierno. Antonio García Marichal, también ex consejero del cabildo, es otro de los investigados, al igual que Julio Pérez, actual consejero y portavoz del gobierno, que es hasta ahora el único que ha negado públicamente su participación en la decisión de compra. También figura como investigado Sergio Alonso, ex director del Servicio Canario de Empleo y otros miembros del Consejo de Administración de la empresa en el momento de la compra, como Luis Antonio Martínez, Juan Antonio Núñez y José Luis Luengo. La operación se produjo en 2012 por importe de 19 millones de euros que pagó la empresa pública Parque Científico y Tecnológico, propiedad del cabildo de Tenerife. La autoridad judicial aprecia indicios de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la actuación de los investigados.